Además de cuidar la vida silvestre en general, cualquiera pensaría que el trabajo de los guardaparques es solamente recibir las tortugas, cuidar sus nidos y hacer cumplir la ley. Sin embargo, esta última parte se ha vuelto realmente peligrosa. Lamentablemente aún existen personas que quieren hacer su agosto robando huevos de tortuga. Cuando los guardaparques realizan las vigilancias y les llama la atención a posibles saqueadores, estos se tornan agresivos, incluso usan armas blancas y hasta amenazan a los guardaparques. Sí se han dado enfrentamientos ya con gente armada, peligrosa. Yo inclusive modestamente recibí unas amenazas hace unos años de unos infractores que le decomisé una cantidad de huevos y me anduvieron buscando para apuñalearme. Los compañeros pues intervinieron en eso. Pero sí se dan un porcentaje bastante alto, vienen de todos lugares y como decimos el refrán también de Puriscal, infractores a buscar lo que ellos creen que es Viagra, que es algo ilógico, que no es realmente Viagra. Y es que el largo trabajo de estos defensores de nuestros recursos no tiene horario. Solo aquí en el Refugio de Vida Silvestre de Playa Hermosa hay dos guardaparques para recorrer 24 kilómetros. Por eso para ellos es vital el voluntariado. Además, tienen muchas necesidades. Lo primero, infraestructura. Lo segundo, los equipos de trabajo, mejores uniformes, mejores equipos en todos, albeques para trabajar, buenos zapatos adecuados para trabajar en playa, que es muy importante. Ante eso, pues la condición física, ya la mayoría estamos personas, hombres centrados en años, ya nos golpea bastante. Tecnología realmente para dar un mejor servicio, tanto al voluntariado como al visitante en general, que se yo, llámese en computadoras, energía solar, paneles solares o lo que necesitamos verdadera. Ya están prontas a llegar las tortugas Lora a esta zona, que son las que principalmente arriban a estas playas. La esperanza es que la colaboración de las autoridades y la seguridad privada de los hoteles les permita enfrentar a los saqueadores de nidos. Así, los números podrían ser tan exitosos como los del 2009. En ese año, se registraron 788 nidos, 72.496 huevos y fueron liberados 48.491 neonatos. Lo ideal es la colaboración de todos para mantener estos porcentajes.